Buenas tardes. Es la bandera más hermosa del mundo, porque lo digo yo, mexicano. Estamos en Cozumel y vamos al torneo de pesca mañana, pero me adelanté un día porque me pregunto si Cozumel puede vivir sin cruceros, porque no hay cruceros desde hace cinco meses o más. Es una ciudad que recibe cruceristas a razón de 80 barcos a la semana. Vamos a ver, pero está lleno de turistas, vean cómo está. Vamos a hacer un recorrido, acompáñame. Estamos viviendo del turismo que cruza el Carmen, el turismo nacional que principalmente está terminando el verano en Cancún, en la Riviera Maya. Cruza a Cozumel, la conoce a Cozumel. Sí, ya vimos cuando fuimos a Cancún. ¿Cuál video te dijo que veas? Todo ya vimos hasta cuando, sí, hasta cuando fueron a, que fuiste en tres islas y pasaste por unos, hay, es que no me acuerdas que hay muchas, igual hiciste eso, no poco de Cancún, ándale. ¿Cómo está Cozumel sin cruceros? Muerto. Muerto. Así como la calaca. Ahí está Cozumel sin cruceros. Hola amigos, estamos empezando el reportaje. ¿Cómo está Cozumel sin cruceros? Y aquí en los guisados de la abuela nos venimos a echar unos taquitos de chicharrón prensado. Y nos dicen que Cozumel está como la calaca, más muerto que la calaca. Pero hay que ser optimistas, hay muchos turistas, muchos turistas que están cruzando de playa. Y como siempre la gente de Cozumel es chambeadora y nadie se quiebra, todos están trabajando y dándole. Y aquí con mis fans, a la delicia. Ahora sí. ¿Un poquito de la cala o aquí? Para los presionarios. Mira, Kuno cobra $1,200, yo gratis con mis chamacas de Cozumel. Aquí en línea sala, mírenme. ¿Listo? Vámonos. Y ya, la última. ¿Ya me gusta? ¿Otra, otra, otra? Sí, sí, sí. Ya serían $2,400. Luego ya serían $2,400. ¿La va a tomar con el celular o cuándo es? Ah, ya se ve. Sí, si le estoy hablando, pues vamos a ver. Una. La cinco. ¿Cuatro y media cinco? Cuatro y media cinco. Vale. Ahora aquí en Roosters. Rooster chips. hasta ahorita amigo lo que vemos es locales cerrados cuando Cozumel no tiene cruceros, no tiene turistas entonces todos aprovechan remodelar, todos aprovechan arreglar sus tiendas pero no hay esperanza de cruceros hasta el 2021 y parece cerca hasta abril del 2021 según lo que han reportado las navieras entonces todo está en construcción, hay turismo, hay gente nacional y gente que está en la Riviera Maya que cruza, bucear, enorquelear, hay un poco de desesperación los negocios están al 20 o 25% de su capacidad vamos a buscar al Alex, en realidad venimos al torneo de pesca pero hoy retamos este cliente y vamos a hacer un día de desmadre en Cozumel vamos a darle la vuelta a la isla, quédate con nosotros que pasó, puñal, que hace ya que pesca, se empezaba a mamar se empezaba a mamar acalorado y, pinche güey, no contesto a su pinche teléfono para que mierda lo compra está el Alex ellos vinieron en el barco, en el fish hoy, desde la mañana nosotros venimos en el ferry y nos va a acompañar y luego vamos a hacer las compras del tour de pesca o sea, reportaje, pesca, de putería, de todo es hermoso la meca del buceo en México es Cozumel no existe otro lugar donde tengas una visibilidad buceando de 30 a 45 metros parece que la luz es total cuando estás abajo en el arrecife los mejores arrecifes ya están abiertos los arrecifes el cielo ya están llegando los tours en diciembre del año pasado se habían suspendido los tours para darles un descanso a los arrecifes no se esperaba una pandemia pero gracias a la pandemia se les dio más de 9 meses de descanso a los arrecifes de Cozumel deben de estar muy muy mejorados ya se desestresaron se ve la franja azul donde termina el azul turquesa y cae el cantil que está entre Playa del Carmen y Cozumel que tiene 400, 600 metros de profundidad formado por la corriente gigantesca del canal de Yucatán estamos recorriendo Cozumel para ver cómo están sin cruceros porque depende de los cruceros 80 cruceros semanales incluso ha habido días donde hay hasta 30 barcos con miles y miles de gente cada barco de 3 mil, 4 mil personas hoteles flotantes que bajan y hacen una derrama turística y hacen funcionar todo el comercio los restaurantes los negocios de Cozumel pero que no hay cruceros no ha habido cruceros desde marzo y no habrá hasta el próximo marzo venimos aquí a la rampa están bajando lanchas mañana es el torneo de pesca también haremos videos 4 huevos es de 4 huevos si flota brode si flota brode hay que ver si esta del motor es muy pesado ese motor playa mezcalitos Cozumel es muy hermoso el mar caribe estamos en el lado oriente de Cozumel y vean esto sin palabras si lo explico lo echo a perder un potencial tremendo para para lanzar coppers y para sacar la angostia ya hay que venir a acapar acá vloguero turistiano en Cozumel chica y no 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 Gracias por ver el video. 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 Ya llegamos al fish, todo el equipo, todo el arsenal, carnada, chelas, whisky, trago, todo lo que se necesita para ganar el torneo. Desarmando el camargo voy a decir mis típicas tenejadas. Gracias. ¿Y el nombre? Wilbert.